El Domingo de Jesucristo ¿Qué celebramos en el Día de Ramos? Se conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén. Jesús es aclamado y recibido como un rey victorioso. El Domingo de Jesucristo serán los que pidan su crucifixión. Ese día, durante la misa, se realiza la bendición de los Ramos de Olivo. Osana, Osana, bendita el que viene en el nombre del Señor. Los días más importantes de la Semana Santa son los correspondientes. Casa Triduo Pascual es el periodo de tiempo en el que la Iglesia Católica conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret y constituye el momento central de la Semana Santa y del Año Litrúrgico. En la Iglesia es la celebración más importante. En la última cena, Jesús muestra a su discípulo, y a nosotros como ese tío amor que ahora mismo vivió hasta la subida con un gesto, lavar la pies a sus discípulos. El Domingo de Jesucristo El Domingo de Jesucristo El Domingo Santo recuerda la última cena de Jesús, en la cual nos da el mandamiento del amor. Os doy un mandato nuevo, que os améis uno a otro, como yo os he amado. El Domingo de Jesucristo En la última cena, Jesús decidió quedarse con nosotros y nos dejó. El Domingo de Jesucristo Es aquí cuando instituyó la Eucaristia y el orden sacerdotal, convirtiendo a sus discípulos en los primeros sacerdotes. Vosotros seréis ahora sacerdotes y os dejo en el encargo de Cristo, que he dicho yo lo hagáis en memoria mía. El Domingo de Jesucristo El Domingo de Jesucristo Ese día no hay misa, pero será un día de dolor. El Domingo de Jesucristo El Domingo de Jesucristo Sábado Santo El Domingo de Jesucristo Pero para nosotros es un día de espera, pues ya sabemos que va a resucitar. Esperamos junto al sepulcro de Jesús muerto, junto a su madre la Virgen María. También se conmemora la soledad de María, después de llevar a su hijo al sepulcro. María, después de llevar a su hijo al sepulcro. María ha perdido tanto y se dejó transformar una hermana de iglesia, a los pierdes de la cruz. La Vigilia Pascual es el acto litúrgico más importante en el que se celebra la Resurrección de Jesús. La Vigilia Pascual es el acto litúrgico más importante en el que se celebra la Resurrección de Jesús. La Vigilia Pascual es el acto litúrgico más importante en el que se celebra la Resurrección de Jesús. La Vigilia Pascual es el acto litúrgico más importante en el que se celebra la Resurrección de Jesús. La Vigilia Pascual es el acto litúrgico más importante en el que se celebra la Resurrección de Jesús. La Vigilia Pascual recordamos nuestro bautismo. Es el día más importante y más alegre para todos nosotros los cristianos. Ya que Jesús venció a la muerte y noció la vida. La Vigilia Pascual es el acto litúrgico más importante en el que se celebra la Resurrección de Jesús. La Vigilia Pascual es el acto litúrgico más importante en el que se celebra la Resurrección de Jesús. La Vigilia Pascual es el acto litúrgico más importante en el que se celebra la Resurrección de Jesús. La Vigilia Pascual es el acto litúrgico más importante en el que se celebra la Resurrección de Jesús. La Vigilia Pascual es el acto litúrgico más importante en el que se celebra la Resurrección de Jesús. La Vigilia Pascual es el acto litúrgico más importante en el que se celebra la Resurrección. La Vigilia Pascual es el acto litúrgico más importante en el que se celebra la Resurrección de Jesús.